Yo nací en la cara mala y llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo había sido si hubieras un amor es bella Ya subí la carretera que me lleva a la miseria me sellan tú en vez de asfalto por lo menos dame tierra y no me quites del camino y no me rompa la caída Dulcito y coco, tu amor tú harás mi luz, eres muy bien Dulcito y coco, como el panel de abeja queda bien Dulcito y coco, de nada me hace tanta falta como tú Hace días que te observo y he cortado con los dedos cuantas veces me ha reído y una mano me ha valido Hace días que me fijo, no sé qué guayas ahí dentro y a jugar con los dedos, nada bueno, nada bueno Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello Y si no haces mucho, grita A caer de tus ojos Lo haría una y otra vez Te entrego toda mi vida Vas a dar solo con verte Vas a dar el cielo del frente Como seco es el color de tu piel y mi piel Llevo al buen cuento, fantasía Amor a la mía Hay que equivocar mi son Como vino tu voz Y me dijo que el amor es el sol Si todo puede suceder Cuando se ama Vivimos a ver mejor Sobre la cama Pero se te apaga el sol Cuando se mancha Y cuelga los ojos En la ventana Es que no te puedo olvidar No, no, no Tú Mira, mira, guígame Sin ti no puedo vivir mal Es que sin ti Es que sin ti Es que sin ti Vivo por sorpresa esa noche Solo quería divertirse